Iron, cuéntame cosas este perrito tan gracioso tiene un nombre que es Iron, Iron Dog el el perro de acero Iron, mira la carita ese es mi niño a ver otro retratito, Iron hijo posa para la prensa, no seas mariciano ese es mi chico, ole ole mi Iron de hierro